Levanta Levanta Ya con una balena Levantate Ya bongo Que tiene que trabajar Levanta Levanta Ya bongo Que tiene que trabajar Como yo no va a trabajar Si mi cuerpo está cansada Ya bongo no vale Levanta Ya bongo Que tiene que trabajar Bongo Bongo Mi mayor Levanta 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 Bongo 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 Gracias por ver el video.